Dime, dime, esto es lo que tú querías Y yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de quiera, una porquería Y un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Malvía Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía No gasto de noche pa' todos los días La voz, la voz, la voz, que quiera mi sabor Que me gusta que me chapeen, por eso le meto a toda estarpía Tú no sabes lo que es estar en alta mar con 200 cuero Que las azafatas te lamen el bicho en el cielo Lo que tira 500 mil del mugrero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son bocasteros Más que tú estás cobrando mi barbero ¿Reconoces algo de la voz? ¿O no? ¿O no? Sí, es mejor Te jala la voz también, ¿no? Yo como Naco, bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero es mi nuevo zodiaco En Don Philly la familia está en mo... ¡Naco! 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 ¡Naco!